El delegado de la Prodecona en el Estado, Gerardo Padilla Navarro, informó su salida de la Procuraduría, la cual se dará el próximo 16 de febrero. Hasta el momento no se sabe quién ocupará el puesto del mismo. Y aprovechando que me preguntas que cómo va, pues les quiero comentar que a partir del 16 de febrero dejaré la delegación. Yo desde el mes de noviembre le pedí a mi jefa, a la Procuradora, que me diera la oportunidad de ya terminar al 31 de diciembre. Me dijo que sí, pero ahora sí que no me decía cuándo. Se pasó todo el mes de enero y bueno ya, por fin ya me dijeron que me aceptaban ya la renuncia. Entonces a partir del 16 de febrero yo dejo la delegación. Reitero, creo que la dejo en excelentes condiciones. En este tema el delegado señaló que deja la Procuraduría posicionada en el tercer lugar de las 30 delegaciones existentes en el país, así como en el segundo lugar en representación legal. A nivel nacional hay 30 delegaciones, una por estado, excepto el estado de Tlaxcala, pero entonces somos 30 delegaciones. Guanajuato afortunadamente se situó en las primeras tres a nivel nacional, incluso en representación legal ocupamos el segundo lugar nacional de todo México. Entonces creo que Guanajuato está en las tres o cuatro primeras. Creo que los guanajuatenses ya conocieron a la PRODECON, ya vienen a la PRODECON y el hecho de que estemos por encima de estados más grandes que Guanajuato, pues eso nos dice que la delegación guanajuato de PRODECON va bien. El delegado dijo que en su labor se destaca el posicionamiento de la Procuraduría con la ciudadanía en general, ya que en las últimas fechas ha aumentado la cantidad de personas que acuden al instituto a solicitar apoyo en relación con faltas cometidas por el SAP. Por último, agradeció a los contribuyentes que han acudido a la Procuraduría y dijo que con esto se fortalece el respeto a los derechos de los mismos. Con imágenes de Juan Carlos Sontiveros, para Vianoticias, Manuel Rodríguez.